Me voy a ir con alguien más y yo no me moveré Pero si mi recuerdo seguro me va a dejar Y te voy a dejar cuando quieras pensar tus labios Y te voy a escoltar cuando intentes no ser de la voz Y en mi nombre pensará siempre que salga de tu boca aún te amo Justo en medio de los dos voy a vivir, justo en medio de los dos voy a vivir Yo sé que tú no me llamas en tiempo de amor Solo una vez me amé en esta vida, darte cuenta que soy yo Y te voy a ir con alguien más y yo no me voy a dejar cuando intentes no ser de la voz Y en mi nombre pensará siempre que salga de tu boca aún te amo Justo en medio de los ojos voy a vivir Y al final siempre volverás aquí Buscando besos de ti Que todos los salen de mí Los salen de mí